En la ocasión de conmemorarse en nuestro país y en todo el mundo, el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, me complace saludar a todas las mujeres usuarias del sistema integrado de transporte del área metropolitana de San Salvador. Como servidores públicos, estamos comprometidos a desarrollar las acciones necesarias para contribuir y garantizar el respeto y el cumplimiento de los derechos de las mujeres salvadoreñas, especialmente en el área de transporte público, ya que este ha sido un espacio de muchas agresiones y violencia hacia la mujer en todo su ciclo de vida. Ahora me satisface mucho que tengamos un nuevo sistema de transporte público, donde el respeto a la mujer salvadoreña es una prioridad. Me refiero a CITRANS, una nueva experiencia de viaje para todas las personas, donde las niñas, jóvenes y adultas y adultas mayores pueden desplazarse con la confianza de que no serán objetos de ninguna agresión. El pasado mes de noviembre, CITRANS, junto con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, iniciaron una fuerte campaña de sensibilización y información para fomentar una cultura de educación y respeto por todos los derechos de la mujer en el transporte público. Queremos erradicar prácticas de violencia que en el sistema tradicional de transporte se han vivido por décadas en contra de nuestras mujeres, con la práctica de acciones como tocamentos, miradas lascivas, palabras ofensivas y otras, que constituyen un acoso y agresiones sexuales. Pero ahora me llena de mucho orgullo decirles a ustedes que el CITRANS es un espacio libre de violencia contra las mujeres. Este es un gran paso que hay que expandir a todo el sistema de transporte público del país. El Salvador es, hoy por hoy, un país pionero al contar con este nuevo sistema de transporte que respeta las mujeres, así como también es un país modelo en la implementación de políticas públicas y programas con enfoque de género, que benefician a nuestras mujeres, como es el programa Ciudad Mujer, que cuenta con centros de atención integral y con una oferta de servicios y oportunidades gratuitas para toda la población femenina del país. Les invito a que sigamos trabajando por el respeto y el cumplimiento de los derechos de todas las salvadoreñas. La violencia contra la mujer es violencia contra la sociedad y nos compete a todos y todas contribuir a prevenir y erradicar la violencia. Les quiero mucho. ¡Gracias!